Bueno, estamos en directo desde Cruz de la Cumparsita. Hoy es un día muy especial para nosotros. Comienza el comedor móvil. A ver qué están preparando las chicas. Buen día, ¿cómo están? Estamos en directo por Facebook. Buen día, estamos bien. ¿Cómo están? Sí, bien. ¿Qué están preparando por ahora? La ensalada. Papas y huevos. Ensalada. Las papas ya están todas cortadas. ¿Qué es el día? No, están para el nervio. Los huevos están nervidos por lo que veo. Sí, sí. Nos fuimos a adelantar. ¿Y se va a hacer asado para todos? Asado para todos. Menú del día. Invitamos a los chicos que vengan, ¿no? Sí, a todos los que quieran venir a compartir algo calentito. Sería una pena que haya tantos kilos de asado y que nos falte gente para comer. El que quiera puede venir al club. ¿La Cumparsita? No sé la dirección. No, tampoco sé exactamente la dirección. Tal, igual la gente sabe dónde queda el club de la Cumparsita. No, es de la Sociedad de Fomento. No, no. Es de club, club. ¿A qué hora se va a prender el fuego? De un rato. De un rato. De un rato venía ahora en un rato. ¿En un ratito? Sí. Bueno, perfecto. Está todo listo, ¿no? Va a haber postre... ¿Manzana? ¿Manzana? Gabi te dejó el número de teléfono a vos. ¿De esa? Por las bolsas de carne, Gabriela. Ah, sí, sí, sí. Lo trae para acá. Porque vamos a tener agua caliente para ir pasando... Claro, claro. Todo donado, ¿no? Todo donado. La gente ayudó, colaboró un montón. No donado. La verdad que sí, muy agradecido a todos los que donaron. Porque la verdad que el tramiento siempre es muy solidario con el asado. ¿El asado con qué se va a acompañar? ¿Con huevo y papas también? Cucharada de papa y huevo. Y después de postre, manzanas. Manzana de postre. Y los chicos van a poder tomar su jugo también. Hay jugo. Gaseosa, jugo. ¿Pam? ¿Hay pan? Sí, sí, pam. Lo que estaríamos necesitando eran unas botezas vacías. ¿Nos decías? Sí, botellas o jarras. Jarras o jarras. Que tenga alguna jarrita que no use o... Sino botellas. Claro. Botellas de gaseosas vacías. Botellas de gaseosas vacías. Y aquel que quiera donar alguna botella de gaseosas llena, bienvenido sea también, ¿no? Claro, sí. Lo que sea. Perfecto. Hoy es el primer día. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Están tranquilas, más o menos? Sembranito. Bien. Nos mucho escuchamos y... Esperando que nos salga todo bien. Gracias a ustedes también. Porque son el pilar fundamental. No, va a salir todo bien. Es para ellos, de nuevo. Es para los hijos, ¿no? Es para los hijos. Y si alguna mamá, obviamente, porque cuando se trata de menores, convengamos que tiene que venir acompañado por las madres, ¿no? Sí, también. Que se quiere quedar a comer, va a haber también comida para las mamás. Sí. Para todos los que alcance, se va a compartir con todos. ¿Se te está complicando frenar ese huevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pará, ¿quién no sirvió los huevos? ¿Quién no sirvió? No, no, no. Sirví en las comillas. No tiene ni idea ni para hervir los huevos. No pasa porque se hierva, pasa porque... Yo no puedo... ¿Cuál es el secreto? Mirá. Mari sabe. A ver, Mari, cómo se... A ver, a ver cómo pelan los huevos. A ver, mira acá. A ver, mirá. No, impresionante, diría. No, vale. Mirá, hay que aprender. Espero que el asado salga mejor que la pelada de huevo. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Más tarde vamos a venir, obviamente, por supuesto. Y vamos a otra transmisión en vivo a ver cómo marcha todo. Igual tenés que picar un pedacito a ver si... Vamos a tener que probarlo, por supuesto. Bueno, muchas gracias, eh. Chau. Gracias a vos. Chau, hasta luego.